¡Hola, hola! ¿Cómo está? Ya siempre, apenas estoy probando como esta cámara con este lente, de veces siento que se me ve como la cara como un triángulo. Amor, ¿cuál es el lente? Amor, ¿es que está? Miren, saluden, bebes. Ya empezamos nuestro viaje, amor. Esta gente no me va a continuar. El lente de tu vida. O sea, es el lente. ¡Oh! ¡Hola! ¡No! ¡No puedo! Y Nati de Tancur está por allá. En sus loqueras de baños y, ¿sabes qué? Arreglarlos un pomo, un cachete, qué sé yo. Bebes, ya empezamos nuestro viaje. Oigan, nos pasa. No, pero gorda, ¿cómo voy a hacer para sostener esta cámara con este lente tan hijo de madre? Bebes, imagínense que casi nos deja el vuelo. O sea, no les quiero alargar esto porque el vlog quiero que sea más que todo como de cosas para que ustedes con... Bebes, que ustedes supieran cómo pesa este lente. O sea, ustedes no se imaginan cómo pesa este lente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este lente? Parce, coja esto. Cójalo. Cójalo. Cójalo por un minuto. Marica, pues, no voy a poder bloquear. Es que literalmente... Esa fue la que yo te dije que compré. Me acuerdo que yo te dije que compré una chiquita para bloquear. Yo miro. Pero es que Nati no quería la chiquita. Y yo estoy así excéntrica. Bebes, acabo de cambiar el lente porque creo que compré unos lentes demasiado pesados. Y este también hace parte de los pesados. ¿Qué voy a hacer para bloquear en Europa con esta chiquita? Estamos aquí ya en el aeropuerto. Ya casi nos vamos para Madrid. De Madrid viajamos a nuestro primer destino y se los voy a mostrar en un ratito. Estoy amando este sonido españolete. ¡Hostias! Ahorita nos subimos al avión y eran... ¡Hostias! ¡Ya somos europeos! ¡Ay, una luz! 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 ¡Lo reto! ¡Qué amor! ¡Siento lo que te gana el bolsillo! ¡Hostias! Acabamos de llegar a Madrid, España. Yo me siento como toda una españolete. Vean, me encontré por acá una segureña. ¡Ay, una pequeña! Oigan, bebés. Yo no sé, pero yo voy a terminar. Cuando llegue este viaje voy a terminar hablando españolete. ¡Qué encantías! Voy a terminar hablando españolete. Porque aquí me siento como en la casa de papel. Horas y horas de espera. ¿Cuántas horas llevamos viajando, amigas? Me puse que a menos porque nosotros venimos de Madrid. Estamos un poquito más. ¡Hueve allí en Cali para ir por ti! Pero, amores, vean. Ya estoy destruida. O sea, todo mal con la línea. Estoy llevada. Les voy a dar que a pesar que la cámara no tiene filtro. Pero ya... Estamos los filtricos de Snapchat. Pero ya vamos para el destino que les dije. O sea, estamos en el aeropuerto de Madrid hace como tres horas. Y vamos a llegar por allá. Aquí son las ocho de la noche. Y en Colombia son siete horas menos. ¡Buenos días, bebés! ¿Cómo están? Esta es mi cara parisina. ¡Porque estamos en París! Yo creo que despertamos a todo el hotel. ¡Saluden! Me encanta a tu perfección. ¡Saluda, bebé! Otra está... No, pues era que yo estoy muy bonita, huevona. ¡Bebé! Bueno, nosotras nos estamos quedando en una habitación. Diva Duque y Nati de Tancur se están quedando en otra. Tengo un sueño impresionante. O sea... Pero yo creo que todo el mundo pensó que yo en serio no iba a dormir. Bebé, a las nueve de la noche, el día viernes, o sea, llegó hoy... O sea, ya ni sé en qué día estoy, pero bueno. A las nueve de la noche, Natalia Segura soltó el teléfono y se acostó a dormir. O sea, me obligaron... Ustedes, ¿me ven la hora colombiana a nueve de la noche? Yo estoy, es mejor dicho, pegada a las paredes. Jamás en Navidad yo me quedo dormida a las nueve de la noche. Pero yo dije, no, yo aquí no puedo hacer esa gracia, ese chistecito, ¿no? Bebé con las caminadas que uno se manda aquí. ¡Jamás! Ahora sí estamos presentables. Saluden mis bebés. Estamos súper parecidos. A ver, les voy a mostrar como el outfit de las dos. Las otras están, ya que bajan, es que son desjuiciadas. Estamos caminando en el metro de París. Me siento como en esas películas como parisina. Estoy en los ámbitos de las películas del metro, que corren, las películas como de acción. Bebé, así me siento. Estoy viviendo mi propia película. Muy normalita, parece como la terminal de Cali. Dale, quédale. Venga, ¿qué hago aquí? ¿Mi etiqueta? Ya voy. ¿Cuál es la pelea? ¿Cuál es la pelea, Daniela? ¿Cuál es la pelea? Yo quiero usar esplenidad, yo quiero usar. ¿Qué? ¿Por qué es el Uber? ¿Por qué ahorramos más tiempo? ¿Qué pasó? ¿No es de entrada? ¿Cómo así? ¿Por acá no es? Sí, ese es el Uber. Ay, no. Es que cuando lo escribo yo, gorda. ¡Vale, gorda, vale! ¡Van! 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 Vean, este es el tren de paja y chao. ¡Hijo de puto! el metro bebés haga de cuenta que estoy como en el mío de cali en el mío gorda el mío es como el metro estamos en el metro el metro plus exactamente ya llegamos aquí está haciendo un sol hermoso oigan ustedes no se imaginan venir a estos lugares es como meterse una patoneada me siento ya como moncaño pero este es hermoso ustedes no se imaginan lo feliz que estoy de conocer todos estos lugares que uno dice yo desde chiquitita veía como las imágenes de la torre y feliz yo decía que delicia estoy muy feliz de estar acá, de traerlos por acá miren esto que no tengo ni idea como se llama me acuerdo es como un laguito que se yo ustedes ya saben una criolla en París y se ve súper lindo vean estamos en sección de fotos porque nos habló un fotógrafo de acá de París que hace unas fotos súper bonitas entonces estamos tomando unas fotitos caminando como si no hubiera un mañana como si el mundo se acabara mañana y yo ya no sé qué hacer Juliana estoy demasiado cansada estoy súper juiciosa en serio con esa cámara tan pesada es que ustedes voy a llevarles cada minuto cada vez de veces que yo no sé si la embarré o no la embarré bueno ustedes se acuerdan que yo boté como mi cámara en México y mis lentes y todo eso yo compré una cámara para vloggear para antes del viaje acá a Europa para traerlos conmigo pero miren que yo tengo esta cámara de vlog de vloggeo ay no ya no puedo ni hablar tiene como una pantallita en la que yo no sé si mirar muéstrales esto esto qué la arquitectura el río Sena esto es lo que la arquitectura el río Sena yo ya los mostré pero les había hecho como no tenía ni un lago ahí bebés y tengo un lente que se llama esqueleté gran angular ustedes no se imaginan lo que pesa aquí ya estoy que se me cae la mano o sea literal se me está cayendo la mano pero todo sea por traerlos a mi viaje y que ustedes conozcan quizás por la pantalla los que no hayan venido como estos lugares para que se antojen se inspiren trabajen mucho ahorren y se vengan a vacacionar acá el editor que quite eso que me acabo de hacer ahora es que póngalo póngalo en serio póngalo no pasa nada oigan bebés ya vamos en un Uber para ustedes no se imaginan me voy a ir de shopping con mis amigas y no sabemos cuánto nos vamos a gastar porque vamos a ir como a ver cositas que son un poquito caras pero es que yo les voy a decir una cosa costosos yo les voy a decir una cosa yo llevo mucho esperando este paseo mucho esperando estas vacaciones y este viaje y siempre había querido como comprar cositas acá en París porque me han dicho que son hermosas que hay cosas distintas de hecho que pues como que son un poquito más económicas o bueno no sé cómo es la cosa o sea yo no sé ni siquiera el golpe económico que voy a tener pero para eso hay que trabajar entonces las inspiro y los inspiro a que trabajen a que luchen por sus sueños a que bebés y ustedes pueden darse en algún momento un lujito un regalo que ustedes quieran para ustedes mismos háganlo y nada ahora sí vamos a la mejor parte del mundo y es que nos vamos de shopping vamos a ver yo no me estoy preocupada por mi bolsillo ahí nos vemos ahí nos vemos bebés hemos llegado al hotel o por lo menos la mitad del combo resulta que yo entré al almacén de Chanel ustedes vieron hasta donde yo llegué con la cámara pero en esos almacenes no dejan grabar no dejan grabar pero ¿saben qué es lo peor? que no dejan grabar cuando ellos saben cuando ellos todavía no saben si tú vas a comprar o no porque a ti te o sea de un alma me dijo como que y Isabel me volvió y me dijo como que yo no sé qué está diciendo bien pero le está diciendo como que no podía grabar y yo como que pues bueno ok no se puede grabar porque Dani y yo nos estábamos comprando en los bolsos en Chanel que ya se los voy a mostrar y Daniela Nati de Tancur estaba grabando a Daniela y bueno ella esperó hasta que la regañaran y ya quitó el celular pero ya la había grabado cuando yo luego dije tan raro o sea cuando ya la vieja supo que yo iba a comprar en realidad yo como que sí ya me lo llevo no sé qué tal me haces la factura ya pagué como que ah puedes grabar dale si estamos con los clientes puedes grabar yo ay en serio y yo ay pero mira que elitistas son bebés y la risa que hemos tirado ay ya les voy a mostrar el bolso y la risa que hemos tirado no tiene nombre ¿saben por qué? porque resulta que nosotras en nuestra gran pues osadía porque vamos a comprar nuestro bolso Chanel por ejemplo el mío es como el primer bolso Chanel que tengo yo estaba súper feliz y yo quería mi bolso Chanel blanco toda la cosa yo mi bolso soñada entonces yo dije no fue normal o sea para nosotras vivo apoteósico bebés aquí la gente compra como si estuvieran qué sé yo no voy a decir nombres pero en otra marca muy normal o sea aquí la gente llega y compra como dame tres dame dame tres dame cuatro dame cinco dame dos o sea así normalito y yo igual pero como así porque así de esa manera como si estuviera comprando pinzas como si estuviera comprando aretes bebés o sea yo digo a ver yo multiplico si el mío me costó esto entonces si se lleva cinco te están gastando bebé esta gente aquí parece que fuera petrolera en que trabajarán oye nos venimos a vivir a París ya mañana más bien les muestro el bolso porque aquí ya es de noche entonces no se ve como tan bien el color del bolso y toda la cosa y se los quiero mostrar bien y les digo cuánto me costó estamos vamos a hacer chóquilas no sé si estar feliz o llorar sobre el bolso bebés ya estoy lista para el segundo día en París la iluminación aquí en la habitación es como súper malita entonces bueno les voy a mostrar como primero voy a destapar mi regalo de mí para mí quería esperar hasta hoy para abrirlo tipo de madre queroso esto lo entregan con rosa y todo pues antes no me la entregan con la rosa de oro para lo caro que es hue madre bebé miren ustedes no se imaginan lo que yo quería desde hace mucho rato un bolso de chanel y gracias a Dios me pude dar este regalito porque he trabajado todo el año y he ahorrado he administrado bien mi economía se los quería copiar viene con una bolsita así como para guardarla para los viajes guardar el bolso para los viajes viene relleno de papel que esto cuesta en la miscelánea por mi casa yo que sé como 500 pesos que eroso como lo entre mentira viene como con ¿qué es esto? esto tiene hasta tutorial de cómo cuidarlo ¿esto qué es? esto es como bueno yo no sé tiene un poco de papel ay bebé tanta pendejada vas a ver que uno se lo pone lo tira lo lleva lo trae vamos a no esto fue por la primera vista bebé mírenlo es este bolso y véanlo es hermoso es blanquito en realidad en persona como aquí tú con tú se ve como blanquito perlado esta cosita es como doradita pero no como un dorado encendido sino doradito doradito y este es el bolso de hoy y trae como una tarjeta ¿qué es esto? garantía como no sé una tarjeta de garantía que sé yo ¿cuánto fue? ahora sí les iba a decir el costo del bolsito aquel pero no ni siquiera encuentro como la factura porque yo sé que ustedes son bochincheros ustedes quieren saber y pues desde un principio les dije que les iba a decir o sea no sé dónde está no sé dónde está ¿cuánto fue mi Isa? como 4100 euros costó como 4100 euros esto empezó colombiano es como que viene siendo gorda como 17 millones de pesos morí pero hace rato lo estaba ahorrando en serio llevaba mucho rato ahorrando para mi bolsito y ya este es el bolsito del día de hoy ahora sí nos vamos a ir a conocer París ustedes siempre van conmigo porque para eso traje la cámara para llevarlos conmigo para que se inspiren para que digan voy a ahorrar voy a ahorrar para unas vacaciones a donde sea pero en serio trabajen duro por sus sueños y en serio que estar en París y estar acá en Europa es cumplir un sueño para el arco del triunfo entonces les voy a estar mostrando como todo saluden mis bebés ya estamos por aquí buenas noches usted está prendida no, son dos o sea, usted me puede explicar por qué no estamos sombrillas ay marica se nos olvidó las sombrillas andamos compartiendo sombrillas bebé les voy a mostrar esto se llama el arco del triunfo y les voy a mostrar como la gente de los unidad porque hablan muy duro somos colombianas vean este es el arco del triunfo que no tengo ni veraca idea que es esto pero solamente ya pasé y tengo mi foto vean bebé aquí todo es como si fuera como si estuvieras dentro de un castillo o sea, como que toda la infraestructura de París es así si la ven hermoso Danielo tengo descendencia judía ¿tienes descendencia judía? ¿por qué? por eso me van a dar las que van a ir a España mira, eso es tan hermoso que está pasando ahí ay, que está ay va a pasar la reina, gordos bebés acabamos de llegar al museo del Obre no tengo ni idea cómo se pronuncia pero porque aquí todo el mundo es como como ¿cómo es que es? ¿cómo nos hablan acá? todos con la reina y yo digo Dios mío si me queda duro bebés entender el inglés ahora cuando la gente aquí me bebe yo he pasado trabajo aquí con este francés me ¡Gracias! ¡Ay! ¡Por fin alguien me reconoce en París! Me llevo siguiendo todo el día por París. ¡Tan hermosa! Desde acá se alcanzó a ver la torre, ya prendidita. Ahora se las muestro de cerquita, bebés. ¡Esto es un sueño! Es, hemos llegado a los sueños. Es algo hermoso, es precioso, ¿cierto? Mi tempanito de hielo. La asegura dice que yo no tengo frío porque yo soy tan fría en el corazón que tome por tus manos. Pero les vamos a mostrar la torre. Es hermosa. O sea, es casi perfecta porque perfecto solo Dios, pero es casi perfecta. O sea, papito Dios nos permite disfrutar de estas cosas tan hermosas, bebés. Es un sueño. Y ahorita, en un ratito, ella empieza como a alumbrar. Miren por acá, vean por acá. Y yo ya me dirijo a comer crepes. Acabamos de llegar a un cafecito. Porque está haciendo demasiado, pero demasiado, demasiado frío. Y dicen que este cafecito es muy famoso y lo acabo. O sea, es muy rico. Entonces, ¡entremos! ¡Buenos días, mis bebés! Día número 3 en París. Oigan, estamos decepcionadas porque Natalia... O sea, nos acabamos de cambiar de hotel porque supuestamente queremos hacer unas fotos... El San Rajiv es top. Sí, pero tenemos una construcción enfrente. O sea, no nos dieron la habitación con balcón. No, nada. No, nada, nada. No, nada, nada. No, nada, nada. O sea, no te vuelvo la plata. No, nada. No, nada. No, nada. O sea, no te vuelvo la plata para irnos para vos. Daniela. Daniela se vino y dijo que era top también. Pero yo ya peleé, es que porque me echaron la culpa, me dijeron. No, porque es un hotel normal. Los cambiamos de hotel solo porque queremos fotos con la torre de París atrás Y ella nos hizo comprar una habitación que no es lo que esperábamos O sea, expectativa versus realidad ¿Ah? La cosa es que ya nos dieron la habitación, ya me voy a contar Es tu culpa, Natalia Natalia, saluda, hombre de paseo Vea, usted no es el hombre del paseo No es el hombre del paseo de la otra niña más, entonces No recuerdo que va al chisme Isabel, bebé, la mentira, la habitación es muy hermosa Amor, es una broma Natalia, es una broma Pueden reaccionar, es una broma Muésteme ya fotos de la habitación Me muestran fotos de la torre Bebé, le acabamos de jugar una broma, está tonta Esta casi se muere, le dimos que era su culpa Y obviamente la habitación Sí es lo que esperábamos Así que vamos a tomar unas fotos hermosas, hermosas, hermosas En el hotel Oigan, ya nos vamos para Disney Exacto, ya les mostramos Llegamos a Disney Bueno, ya entramos a Disney Y vamos a hacer como un shopping De cositas para tomarnos fotos Y quedar como todas iguales Entonces vamos a comprar como un busito Unas orejitas Ya les mostramos Vean Me siento en Disney Hay cosas hermosas Soy parte de una película de Disney ¿Puedes hablar en inglés? Bienvenidos a Disney World World of Madness Acabamos de comprar esta Yo me compré estas orejitas Con este buso que nos vamos a poner todos Y vine a comprar un bolso de estos Para empacar como esta chaqueta Que tengo puesta en este momento Miren estas que lindas Miren este buso que nos vamos a hacer ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces acabamos de salir del ascensor del terror y les quería grabar, pero o era grabarles o era morir en el intento. Isabel me estaba regañando porque yo es que quiero grabar, quiero grabar, pero si grababa, no me podía sostener, no me podía sostener y esa mierda subía, bajaba, subía, se tiraba. Yo tengo ciertos cuidaditos con mi columnita, entonces por ejemplo, como estamos en las atracciones de acá de Disney, hay que estar mucho tiempo parados porque esto está llenito. Lo que yo hago es que, vean, les voy a mostrar. Mis amigos hacen la fila, entonces cuando den toda la vuelta de acá, yo me paso por aquí porque estar mucho tiempo parada me hace doler demasiado la columna y se me empieza como a inflamar el nervio siático, no sé por qué. Pero siempre me sucede lo mismo, entonces yo tengo ciertos cuidados, por eso yo les decía que hay momentos en los que a mí me toca darle reposo a mi cuerpo. Y me encanta como el niño está feliz viendo a la cámara. Hola, eres como, what the fuck, ¿qué estás haciendo loca? Entonces, por lo general, yo me paro, me siento, me paro, me siento, ya así cuido de mi columna, cuido de mi salud y ya, nada que hacer, o sea, nada que hacer, ya hay un daño medular desde hace muchos años, entonces ya tengo que tener como ciertos cuidados con la bebé, la bebé es súper consentida. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué se dice Isabel? ¡Sí! Amiga Venga, 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 ¡corran, Sergio! Voy a cumplirles el reto de desmayarme aquí en Disney. Entonces vamos a ver cómo reacciona la gente. ¿Qué van a echar? ¿Nos van a echar de parte? No. Me va a caer desde porno. No, 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 no. No, 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 no. Yo le dije a usted que me dijera que ya. Y yo escuchaba puro ya. Yo le dije a usted ya porque esa señora estaba muy brava allá. A mí ya estaba yo porque le daban a echar ya. Buenos días, mis bebés desde Amsterdam. ¿Cómo están? Pueden notarlo. Miren, mis ojos se me olvidó desmaquillarme ayer, o sea, me quedé dormida con el maquillaje, con la ropa. Y ya vamos a salir, ya nos estamos alistando para salir a conocer esta hermosa ciudad que ayer cuando llegué en la noche yo dije, es hermosa. Ya estamos en la calle de Amsterdam, les voy a mostrar un poquito como la infraestructura de Amsterdam Bebes es hermosa, o sea, no sé, siento que estoy como, como que, no sé, por ejemplo, en París todo es súper alto, parecen castillos. Entonces acá es como las casitas, como si fueran reducidas, como chiquititas, como con ventanas pequeñas. Ya se los voy a mostrar. Voy a decir una cosa, acabamos de ver un edificio, nos estamos primero que todo sintiendo como en una película, como en mi pobre angelito. Bebes, y estamos viendo niños hermosos. Y se los vamos a mostrar y los vamos a saludar, listo. ¡Ay, ese es el reto del beso! Ese es perfecto para el reto del beso. ¿Cuál? ¿Este? Ya, ya estoy grabando hace rato. ¿Ya? A la una. Vamos a darla toda. A la una, a la otra. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Yo soy de Colombia. ¡Ay, no! ¡Qué maleta! ¡Háblenle a usted, Daniela! ¡Eres hermosa! ¡Ay, no hablen en español, mal parida, entiende! ¡Sí, hablan en español! ¡Qué maleta! Díganle, ¡You are so handsome! ¡Ay, grilla! ¿Qué tiene que decir? ¡You are so handsome! ¡Se cura que le mandan a decir! Bueno ya, seguro que no pudieron Juliana ¿Cuál? El de arriba 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 Ya me cansé Juliana Reléveme, ya me cansé Ya Renuncio a esa amistad Me voy a tirar por un barranco Estoy cansada Y con frío, muevanse Qué complejo Le digo que si le puedo dar un pedo No, jamás No soy capaz Ve, en serio Se me están congelando las manos ¿Quién dijo? Ya lo saludamos Ya hicimos lo que teníamos que hacer Como está arriba no se puede Ahí está Jonathan Muerto de frío porque se le dice que con chaqueta de jeep Yo quería grabar un beso con él No puede ser, pues díselo No, está por allá arriba Ay, es que no puede ser a los de abajo Le toca el de abajo Le toca el de abajo Está muy feo No, no está tan feo El que está sentado El que está arriba El de arriba Ay, no Se habla español Que bajes Mentira Un carro, un carro En este momento nos acabamos de montar Estoy hablando así como suavecito Porque aquí hay gente escuchando como una historia Como de la historia de Ana Frank Y como toda la historia de Amsterdam Y les voy a mostrar Estamos en una barquita Esto como se llama Como los canales No se llaman ni río Ni laguitos Ni nada Sino que son como canales De agua sucia Gordoso Me tiran Es hermoso Es hermoso 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 Me siento como Como en una peliculita Bueno bebés Nos acabamos de bajar de la barquita Está haciendo un frío Está haciendo un frío Pero la tele no puede ser Buena madre Oigan Ah bueno Les estaba contando Por mis historias de Instagram Que aquí todo es como Súper silencioso O sea que Ustedes escuchan Escuchen Pero llegó el morojo Llegó el sa O con ran La gente lo mira a uno Súper extraño Porque Los carros Lo atropellaron Aquí en la calle No Realmente aquí Bebes Porque estoy hablando así Es que realmente aquí Bebes realmente aquí Yo les voy a decir algo Aquí parece como La ciudad del silencio Es hermosa Es espectacular Sino que me da risa Porque obviamente Uno está acostumbrado Yo nunca había venido Digamos A lugares donde La gente no se escuche O sea Aquí todo el mundo Habla como así Y no se escucha Nada O sea Nada Es nada Ni siquiera el sonido De los carros Prácticamente Tanto que ellas peen Y no se oye Ay yo sí Hola ¿Cómo estás? Estoy tan desesperada Con esto Bebes Estoy súper gorenga Que ustedes Y se imaginan Yo todo el tiempo Soy Hola ¿Cómo estás? ¿Quieres agua? Por favor Están escuchando El sonido De las campanitas Miren Que aquí todo el mundo Pasa Y no habla No se comunica No nada 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 Pero es hermoso O sea Hágan de cuenta Si ustedes vienen Acá a Amsterdam Se van a sentir Como en una película Es espectacular Voy a grabar Súper rápido Miren Ahí dice Red Street O sea Calle Roja Y la calle roja Es como Donde están Les voy a dejar Mejor el título Por acá Pero esto No se puede grabar Entonces Yo les cuento Cómo es la experiencia Yo queriendo aquí Como la puede Vente a muchachota Me lleno Que se boba Que se boba Y yo pa' Tengo aquí Con el salón Para siempre Y rebota 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 Buenos días O ya buenas tardes Ya casi buenas tardes Por acá Desde Roma Saluda bebé Saluda bebé Estamos esperando A las niñas A la tibetan Cura Diva Duque Y a los y clarito Que están comprando Una maleta Mientras tanto Nosotras A nosotras ¿No? Top 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 Este es el dicho Que aquí Que uno si puede Gritar Puedo ser yo Con el nosotras De la tibetan Yo estoy súper strong Pero ustedes ni se imaginan Ya pedí un deseíto Y tiene que ver con ustedes Es hermoso Sí, es por acá ¿Cuándo las he hecho perder? ¿Qué tal? Yo soy el GPS de esta familia Y nadie confía en mí Daniela es la mamá Sí, usted no es responsable Porque no tenemos tren Para irnos a Venecia ¿Qué es de bajo control? Salimos de acá Vamos a la estación Y allá agarramos el tren Es más fácil Bueno ¿Qué tal te ha parecido Roma? ¿Cuánto estamos de Venecia? Roma yo creo que es de mis ciudades favoritas Porque yo amo la pizza y la pasta Y los italianos Y los gelatos El italiano en general No lo sé Yo la verdad tengo que decir algo Yo quedé enamorada de Amsterdam Roma es como más para la gente Que le encanta Como la historia Pero amiga Yo ayer comí pasta Pizza Y la verdad No me gustó En el lugar en el que la comí Vamos a ir a otro O sea, no estoy diciendo Porque acá supuestamente Es la pasta y la comida es deliciosa Pero donde yo la comí No me gustó De hecho En la madrugada Me desperté Como con Bueno, la cosa es que La comida es muy condimentada Sí, es como demasiado condimentada Pero esperan Vamos a ver más tarde Cuando les documenten el vlog Vamos a darle la oportunidad A otra pasta Y a otra pizza Pero es uno de estos paseos Camina mucho Parece como un callo Ay, miren Esta cosita tan preciosísima Que me encontré Hola Saluda ¿Qué es eso? Tú eres muy hermoso Say hello Corre, corre Hermoso Eres hermoso Mira la cámara Ay, miren ese color tan moreno Vas a ser un morenazo Gordo Ya sabes A conquistar, bebé Si estuvo en Roma Estás llegando a cualquier lugar Hasta luego Chao La mamá me dio permiso De hacerle el video Yo cuando lo vi Yo dije Qué cosa tan preciosa Gracias Muchas gracias Este es y será Por siempre El saludo del paseo Top 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 Super top Es que les voy a contar La historia de este top Resulta que Dani, Juli Y la ojiclarita A ver La ojiclarita Nati, Betancur Y Dani Para todo es Top Amor Super top Entonces ayer Yo estaba durmiendo Y llega Jonathan Y entonces lo primero Que escucho y veo Cuando me despierto Es que está Diciéndoles Jonathan Diz que Bebes Les traje comida Y estaba haciendo con Israel Top Y yo Todo ahora es Amor Qué te vas a poner Y Jonathan Esto Top Top Amor Qué vas a comer Pasta Top Para todo Es Top Acabamos Acabamos de llegar A un restaurante Porque nos vamos A tomar una cervecita Romana gorda Que no es lo mismo Y nos acabamos De encontrar Un segureño No lo puedo creer Y es de aquí El restaurante Vamos a saludarlo El reportero De Jonathan No, no sigue tan bien Saluda Él dice que nos está esperando Ay, qué bello Yo creo que la señora está apresada Por favor Lucas Nosotras Nosotras como siempre Todas bullosas Y los señores Que Cállate Esto es lo que queda Bebes, estamos caminando directito ¿A dónde es que estamos caminando? Espérense Estamos caminando directito A el Coliseo De Roma Coliseo Salud Y con nosotros Va a quedar como el monumento Va a ser un monumento Ay, con la raya Lo que hacemos por una foto Subir todas estas escaleras Que no son nada Por una foto En el Coliseo Bueno, en este momento Nos dirigimos a encontrarnos Con las niñas Nosotros somos Productivos Mientras que los unos Hacen unas cosas Los otros vamos Hacemos otras Recuerden cosas en el hotel Es lo que hacemos Dormir No, mentira Teníamos que ir al hotel Por algo de Isa Y mientras tanto Las niñas están en Prada Comprando algo Ya vamos Directo a un restaurante Vamos a ver Qué tal me va con la pasta Ahorita en la tarde Comimos en un restaurante Estaba súper rica La verdad Y vamos a ver Cómo me va con la pasta Porque ayer Me fue mal 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 Yo ahorita les muestro Que vamos a comer Y seguimos Por nuestro Con la segura Con nuestro paseo Por Roma Miren qué linda Miren qué linda se ve La Fontana De Trevi Como dijo Naty Betancur La Fontana De Troy En la noche Naty Betancur Diz que No, cómo es que se llama De su amiga La Fontana De Troy Se ve súper lindo Bebé Bebé Vamos a reportar En este vlog Lo que está sucediendo Estamos en un restaurante Que es supuestamente Top Y Vinimos Primero Jonathan Tanisa y yo Y las niñas Naty Betancur Diva Duque Y la hojiclarita Vienen en camino Vienen caminando Nosotros nos vinimos de nuevo Entonces llegamos más rápido La chica fue que tan 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 Llegamos Cuando llegamos Le dijimos como que Necesitábamos pues Como una mesa para seis Y no nos quisieron Dejar entrar Que porque Pero o sea La forma en como Nos tratan a veces aquí Es como no No pueden entrar Bueno hablando en italiano No sé Y nos dijo como que No podemos entrar Si no estábamos todos juntos Y punto Y nos miraba así como Bebé Pasaron dos Dos personajes Por acá Dos nativos Dos nativos Y entonces Estábamos acá Y cuando pasan Dicen Este restaurante Es muy malo Y muy caro Entonces Donde no nos lleguen A dejar entrar Esto va a quedar registrado Acá en el blog Porque voy a gritar Así a los cuatro vientos Este restaurante Es muy malo Y muy caro Y nos lo rollen Con esta No nos dejan entrar Pues bebés Se salvaron De lo que les quería decir Porque nos dejaron entrar Oiga Porque si no Hubiéramos amigos Enche allá afuera Hola Hola bebés ¿Cómo están? Bienvenidos Nuevamente A este vlog De viaje De la segura Estamos en este momento En Saluda Bebé En la estación de tren De Roma Y vamos a coger un tren directito A Venecia Que es nuestro próximo destino Como pueden ver Hoy la gente está un poquito destruida Saluda mi vlog Tren parito de hielo Unicornio a las dos veces O sea, Juliana logró conseguir Lo que ella quería Y era que Irnos en el tren Ítalo en business class Tom Y salimos a parar De comprarlo A ver Sale más económico Si lo compran acá A la estación Del metro de Venecia No, no, no No, no, no No, no No, no Vean el trencito Miren qué Bueno Bueno Nos acabamos de montar Al tren Es como si fuera Literalmente Un avión Bueno Esta es como La mejor Clase Por decirlo así Clase Ejecutiva ¿Cuántos trenes Que los aviones ¿Cuántos trenes Que los aviones Tienen más accidentes Los tres que los aviones Me veo Obviamente Todas las aviones Amiga, ¿estás asustada? Horrible Eso no Bebé Te lo prometo Porque no sabe nada ¿Sabes carril o no? No, no, no Eso es muy miedo Te lo prometo Que no va a pagar Ay, no 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 Acabo de pedir Aquí es como En un avión Literalmente Igualito ¿Es mío? Lo siento Tenía que cortar Esta transmisión Ya Ella tiene que Estirar tu carne Si no lo comas Ahora mismo Como, de asap No entiendo Nada No entiendo Stop Esto Esto lo voy a grabar No es una broma Te lo juro Es verdad Jonathan dice Que no estamos En Venecia Estás jodiendo Preguntar Inglés Que si estamos En Venecia Marica No te estamos jodiendo No estamos en Venecia Nos acaba de pasar Algo horrible No estamos En Venecia ¿Me pueden explicar Qué vamos a hacer Para irnos Para Venecia A México? No ¿Qué es esto? O sea ¿Cuál es la solución A esto? No se va a comprar Una lancha Que se te va a gastar Un minuto Pero no hay lancha No hay lancha No hay lancha No hay lancha Dice que hemos llegado A la lancha Oh Dios Buen Ahí se nos tomó Tres que parada Tenemos que volver a comprar Otro boleto de tren No te creo Hombre Esto es como el metro Subamos a las estaciones Esperemos que pase Y ya mostramos el ticket ¿De quién vamos a mostrar? Por fin nos lo piden No La ya se pasa pimiento Pero si pasa pimiento Claro Si no, esto ya es más local Si no, no te pide el momento Acabamos de hacer algo ¡Cajote! Acabamos de hacer algo O sea Yo a la tarde Es que nos dijeron Nos bajamos Sí, pensé No, pasemos de no perseguir Natalia Algún día lo pensaste ¿No? Ven, salve Ay, Dios mío Ven, ella ¿Quién fue la que dijo Que nos bajaron? No sé O sea, estábamos en el tren Cuando un momento Otro Todos dicen Nos filmó Ven, ven, ven ¡Ven, ven, ven! ¡Rápido! Yo es que me voy a ponerle los zapatos Una vez los zapatos Y como el manejo también El manejo de Icato Bebes Y literal Cogimos Y todo O sea, fuimos los primeros Que nos pusimos en la puerta Nadie se bajó Y nos dejaron Y nos dejaron Y nos dejaron Venecia Y nos diéramos en Venecia Bajamos el ascensor Cuando terrible momento Vemos la pantalla Y estamos en otro lugar de Italia Que no es Venecia Y entonces era como O sea ¿Cómo les explico? Nos acabamos de encholar Usted haga de cuenta como cuando está en el mío de Cali Que usted se mete así como ¡Vengo, manita! Eso se llama Tren Italia Y nosotros compramos buen Italia Pero es que esa era la que tenía Y este era el que seguía Entonces yo Entonces este era el tren que seguía Entonces todo es que marica va a llegar un tren O sea, era el último tren que salía Entonces que va a llegar un tren en tanto tiempo O sea, y si no nos acabamos quedando acá No sé en dónde, en qué lugar del mundo Y entonces lo que hicimos ¿Qué pasó? Entonces lo que hicimos fue O sea, no alcanzábamos a ir a comprar los boletos Sino que literal nos tocaba esperar el tren sin boletos O sea, nos acabamos de meter a un tren sin boletos Nosotros nos vamos a echar a 10 minutos de tampón 10 minutos, 10 minutos más largos de nuestra vida Pero no importa Diz que pasemos por desapercibidos Los desapercibidos ¿Cómo vamos a echar a la tonta maleta? Entonces estamos aquí como calladitas Es que no, Jonathan cuida las maletas Y las niñas nos sentamos en puestos separados Ya estáis a ver La otra parte del compo está atrás de él Y aquí no ha pasado nadie No han pedido boletos de nada O sea, solo rogamos a Dios Por favor, el nombre poderoso de Jesús Señor, perdón Para que era el último trencito que pasaba Que no vengan y nos pidan los boletos No veníamos nadando pues Y la asegura con su porto se lo haga así Saltándolo de la cuota Bueno, o sea En un ratito les contaremos Cómo nos fue Estamos matadas, ¿no? Como feas, como rebeldes La cara La cara de La cara de Mira, Madre Eso es una aventatura Mira, mira, porque ya no me siento haciendo nada malo Yo necesito llegar a un destino Y yo no soy de este país La cara de unas De cuatro personas y letales Amor, entonces, ¿qué estás haciendo? Sobreviviendo 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 en un país que no es el mío Top Top Por favor, hagan todos con el dedito Top 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 paseo Paseo top Buena hijo de perra, la libramos Ahora es que Cuarenta policías afuera ¿Cuándo eran esas puertas? Pero es que ya que les quedan deportados todos para su país Ay, destruyos en el hombre poderoso Jesús, que te pasa, estúpida Coronamos Acabamos de pedir como una lanchita Taxi Un taxi, bueno, sí Aquí le llaman taxi veneciano Y privado Porque Si nos íbamos como en los de allá Era más económico Pero nos dejaba como a cinco minutos del hotel Y tenemos un maleterío del hijo de madre Entonces decidimos alquilar esta O bueno, montarnos en esta privadita Que nos deja exactamente en la Como en la Como en el puertico del hotel Por decirlo así Buenos días, mis bebés ¿Cómo están? Como pueden ver Coronamos Coronamos Después de esa travesía de ayer Mi bebés Ni siquiera encontré anoche Como el cosito con el que me desmaquillo Me tocó quedarme dormida así No encontré la pijama Yo no sé dónde traíamos las cosas Pero bueno, quería mostrarles Antes de que esta habitación se volviera más M De lo que ya está No está así, pero está llena de maletas ¿Cómo es la habitación de acá de Venecia? Creo que ha sido mi hotel preferido En todo el viaje En todas las vacaciones Entonces se los quería mostrar Porque es como súper bonito Bueno, en la parte de acá Pueden ver Como la salidita de la habitación Porque me tocó salirme Para poder mostrarles Ay, aquí vamos a entrar Al desorden de Natalia Aquí como pueden ver Está Ay, marica Jonathan Decía que parecía que estuvieras Como un parolo Con el celular Marica Te voy a mostrar ahorita Qué horror Ahí está Jonathan Esto es todo una habitación Lo que pasa es que tiene como una división Que está acá Entonces en la parte de acá Queda como la cama Donde nos estamos quedando Isa y yo Y aquí pues le tocó A Jonathan Pero es como que todo es así Como tenue Tiene las lamparitas Este pues la camita de él Maletas Maletas y más maletas Aquí hay como un mini barcito Donde está pues como todo esto De la comidita gordo Usted sabe La tragadera El agua Aquí hay como un espejito Aquí hay como un escritorio Un No sé qué sé yo Para estudiar matemática gorda Aquí hay maletas Maletas Me encantan como las cortinas Como el toque que le da ¿Ves? Aquí estoy yo Con ustedes Aún se me están disparando Las pechiches Bebés Ayer lo encontré en pijama Entonces me Como cuando Quieres empillamarte Pero también quieres salir El baño me parece Hermoso O sea Fue como una de las cosas Que más me gustó De la habitación La bañera Pero esa bañera Me parece peligrosísima O sea Aquí Obviamente Todas estas barandas Es como para que no te mates Pero por si te matas Bebés Esto es una alarma Esto es una alarma No le encuentro la explicación A el por qué Solamente hay una puertita Entonces yo siempre siento Que el agua se sale Como por acá Bebé Cosa de europeos No sé Por aquí está la puertita Que les digo Que hace la división Aquí está la habitación Bebé Aquí estoy yo Nuevamente Este espejo Vamos a ver Esa es hermosa Usted sabe Para el Instagram Para las historias Para mostrar Aquí Esto creo que es como No sé Una chimenea O por donde sale Que se yo El aire acondicionado El televisor Las cortinitas Una mesita Isabel ¿Hasta cuándo? Isabel ¿Hasta cuándo? Estoy cansada De tus Isabel Les voy a contar algo Isabel Todas las mañanas La conozco Todas las mañanas Es una excusa distinta Isabel Uno le dice Isa Ya Entre ella empieza No marica No marica No me levanté Re enfermo No sabes Cómo me estoy sintiendo O sea no No marica No me importa Pero no marica No me importa Pero yo voy a aplazar La alarma De 10 minutos más Esta es la camita Y bueno Hemos llegado Al fin De nuestro tour Bueno bebés Ya salimos Por las calles De Venecia Definitivamente Esta es una de Uno de mis destinos Favoritos Les voy a mostrar Como un poco De cómo es Venecia Bebes Es como También es como Una peliculita O sea Amsterdam y Venecia Definitivamente De las vacaciones Han sido mis lugares Fáboros Ya les voy a mostrar Vean Todo es así Como súper antiguo Esta es como La calle del shopping Vean Por ejemplo Esto se llama La Basílica De San Marcos Bebes En el video No se ve tan hermoso Como en serio Se ve en persona ¡Las palomitas! Me siento Como en la ermita De Cali Bebes Yo no sé Pero en cada lugarcito Que he visitado Siempre he visto ¿Lugares qué? ¿Dónde está el crucero? ¡Ay! Espérate Miren Viene pasando Un crucero Ah bueno Les estaba contando Que en cada lugarcito Que he visitado Siempre he visto Lugares parecidos A mi Cali Bebes Bebes Vean qué hermoso Aquí están como Las góndolas Ahorita a las 3 de la tarde Nos vamos a montar En una El mar Y ya vamos Directo hacia allá Porque vamos a almorzar Pero es hermoso Es hermoso O sea Venecia Bebes Lugar súper recomendado Para venir a visitar Muy segureñas Venecia Ha sido uno de mis lugares Favoritos Junto con Amsterdam Es como muy antiguo No camines tan rápido Que me voy a matar Ya Lo que pasa Detrás de la cámara Es como muy antiguo Como Miren hacia allá Por acá están Las gondolitas Ahorita a las 3 de la tarde Vamos a montar Y vamos directo a Sorry I'm so sorry Lady Y ahorita vamos a almorzar pastilla Ojalá aquí en Venecia Si me vaya bien con la pasta De hecho ayer probé una pizza Y me encantó Bueno Ya nos vamos A almorzar Les regalo Esta vista Hermosa Bebes Este atardecer Está espectacular Ay no Cosas tan bellas Vean este lugar Es un café Supuestamente es el café Más antiguo De todo 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 Venecia Ahora si nos vamos Para Madrid Que es nuestro Último destino De las vacaciones Estas vacaciones Han sido Hermosas Bebes Hemos disfrutado Los hemos reído Hemos conocido Diferentes culturas Y nada Estoy muy agradecida Con papito Dios Por permitirme Disfrutar De estas cosas Espero que también Hayan disfrutado Un poco el vlog Ahora si Los dejo Porque ya voy a A coger las maletas Para poder Sacarlas E irnos De aquí Y bueno Yo sé que esperaban El último destino Que era Madrid Pero les voy a ser Súper honesta Cuando llegamos a Madrid Ya todo el mundo Estaba cansado De cámaras De bloquear De mostrar De todo Lo único que queríamos Era descansar De tanto Que habíamos caminado En todos esos días Y llegar a la casita Entonces Nada No siendo más Perdón Es que como estaba Editándoles el video Obviamente Ni me había parado De la cama Había estado Había estado editándoles El video Como desde las 8 De la mañana Y apenas lo terminé Me di cuenta Que no tenía Pues como El vlog De Madrid Entonces Nada Eso ha sido Todo por este video Espero que les haya gustado Que hayan conocido Por medio de De esta parte De internet Que nos permite Ver e ir a otros lugares Llevarlos conmigo Y bueno Los amo mucho Gracias por ver este video Los que se vieron El video hasta el final Créanme que Me les quito el sombrero Bebes O sea Una hora de vlog Pero como eran tantos destinos Pues tocaba hacerlo Sí o sí Súper largo No se les olvide Suscribirse Dejarme en la cajita De comentarios Cuál fue su destino favorito La parte favorita del video Darle me gusta a este video Seguirme en redes sociales Y ustedes ya saben Que aparezco en Instagram Como la-segura En Facebook También como la-segura En TikTok Como la-segura Con doble A Al final Y bueno En todas partes Como la-segura Los amo mucho Y nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Que va a estar demasiado bueno Los amo